No, el TDD es el desarrollo guiado por el testing o por las pruebas y está enfocado a validar el sistema desde un punto de vista de pruebas unitarias, donde primero haces el examen mediante una prueba automatizada aunque no está construido el código y posteriormente que está construido este código haces la prueba unitaria nuevamente automatizada. El BDD es el desarrollo guiado por comportamiento y está enfocado a validar el sistema desde un punto de vista de pruebas funcionales. Esa es la diferencia entre TDD y BDD. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.